¡Ey! 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 Hola, soy Gerard. Chévi. Edu. Y juntas somos la compañía... ¡Clowny! Vamos a estar muy prontito en Chile. ¿Cuándo? Del 22 al 26 de enero. ¿Dónde? En Santiago de Chile. ¿Pero en qué teatro? En el teatro Niscafé. ¿Y para qué? Para morirse de risa con 100% tricicle. ¡Venga con nosotros! ¡Venga con nosotros!